Toma uno, chacarera antimenemista y luego una canción que pueda engancharla también. De una misma letra, dos melodías. Es decir, quiero decir, dos canciones salieron de un mismo argumento. Mi menor. Sigan, sigan, me vociferaba, no los voy a defraudar. Será una nueva Argentina, del primer mundo además. Lo juraba y prometía y nos engañó remar. Revolución productiva. Y cuantas mentiras más, pueblo, tengamos memoria. No volvamos nunca atrás. No repitamos la historia que ha costado superar. Con Menem, con Scioli, con Massa o con Macri, retrocederemos. Ay, 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 ay. Lo que supimos sufrir, no hay por qué volverlo a pasar. Fueron golpes y san, sin sabor, tan solo para implantar su planeo liberal que aplastó lo popular. Cuidado, hay compañeros. Cuidado hay, compañeros, que la historia no se repita. Aquella tragedia infinita de los noventa nunca más. Con Menem, con Menem, con Scioli o con Masa O con Macri es igual Segunda Vuelven esos infelices con poca materia gris Regresan como aprendices tal vez con algún matiz Ya surgen como lombrices trayendo la directriz Con Macri, con Scioli, con Masa Es lo mismo porque son Menem mismo Ay, 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 ay Su mentira en el pasado A Milzu pudo engañar Vienen por nuevos carriles aunque tengan cicatriz Con Menem, con Scioli, con Macri es igual Son neoliberales, menemistas por demás Con Menem, con Scioli, con Macri, con Scioli, con Masa es igual Son neoliberales, menemistas por demás Son de la extrema derecha, aunque se maquillen bien Son relaciones carnales, son relaciones carnales Son relaciones carnales, a las que quieren volver Venden patrias, bien sin payos, hay que decirlo muy bien Con Menem, con Menem, con Macri, con Scioli, con Masa es igual Son neoliberales, menemistas por demás La paciencia tiene un límite Y no así la voluntad Porque ya hemos decidido No volver nunca hacia atrás Ya cansados que nos mientan Les decimos más allá ¡Suscríbete al canal!